hola gente cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo con los chismes de ayer de hoy de mañana y los de la próxima semana aunque ustedes no lo crean qué está pasando mis queridas almas chismosos hoy les traigo una nueva actualización de la última ocurrencia de nuestra querida amiga Gina Calderón como les hice saber en un vídeo anterior Gina Calderón estaría interesada en participar en el Miss Colombia 2025 como señorita Willa hasta ahí todo normal todo tranquilo pero el día de hoy Gina Calderón dio la sorpresa en sus redes sociales que presuntamente y supuestamente vuelvo y reitero presuntamente y supuestamente si fue convocada a participar en un reinado lo único que no sabemos si es en el reinado nacional de la belleza o en Miss Colombia Universal porque la verdad no sé cómo se llama ahora después de que hubieron todos los cambios o si era en otro reinado de un bajo perfil no sabemos aún pero Gina Calderón se le vio muy contenta y muy feliz con esta noticia y al parecer ella está comprometida al 100% a prepararse para demostrar de que sí puede aspirar por una corona en un certamen de belleza amanecerá y veremos si se queda con el título además nuevamente aseguró estar arrepentida de los tatuajes que se hizo en su rostro hace algunos dos o tres años y además aseguró que esta oportunidad la quiere aprovechar para ser un ejemplo para las mujeres que cualquier cosa que se propongan la pueden lograr a continuación lo voy a dejar con las declaraciones que hizo nuestra querida amiga y la cadera respecto a este tema que contamos algo muy serio para mí se los voy a contar el domingo pero dije no se los voy a contar ya créanme que al principio hasta me dio risa porque yo nunca me imaginé llegar a participar en este tipo de certámenes se me está dando la oportunidad y me lo voy a tomar muy en serio yo siento que todo en la vida lo que usted proponga lo voy a conseguir sea como sea y más yo entonces me lo voy a medir a ser reina les estaré contando dónde voy a participar a quién voy a representar y quiero que me apoyen quiero que ustedes mujeres se den cuenta que no hay límites cuando uno tiene un sueño o cuando quiere llegar a algún lado es tan en serio que a partir del lunes empiezo mi preparación con el más top del país el más top para los que pensaron que era una broma al principio no me llegó la propuesta dije sí pero yo tengo tatuaje sí pero yo tengo cirugía sí pero yo nunca he sido reina sí pero yo no sé ni qué caminar hay una bruta caminando en tacones entonces me va a preparar el más top de los todos preparador de reinas a nivel mundial César Prado César yo quiero agradecerte por medirte a esto el lunes tengo mi primera cita con él les voy a mostrar absolutamente todo mi cambio todo mi juicio toda mi dedicación y les prometo que me hago reina porque me hago reina porque me llamo Gina Cayeron entonces quiero que estén súper pendientes yo les voy a mostrar todo y no hay límites no hay límites y yo les voy a demostrar que no hay límites dos cosas que olvido la primera yo sé que va a ser duro porque esa es una persona demasiado exigente incluso el lunes después de reunirse conmigo va a subir a por Europa yo sé que yo no sé caminar en tacones yo sé que para mí va a ser duro porque yo soy una niña campesina que la vida la trajo acá que me la he luchado por más cosas que he tenido que pasar por más yo sé cómo soy pero he tenido que guerrearla y les voy a mostrar a ustedes que los sueños no son posibles nunca sé que tengo que dar la grosería sé que toca atacar mis tatuajes sé que toca poner a caminar sé que tengo que estudiar en inglés y sé que tengo que adelgazar mucho más pero de la mano de esa lo voy a lograr y búrguese que cuando vean en la cánima y con ustedes me llamo por mi título les voy a mostrar que sí se puede así que el lunes empieza este reality de mi vida que se llama Camino a esa reina quería contárselos por mi propia boca quiero que me acompañe a todo este cambio y a esta aventura porque yo soy muy diferente a lo que es una reina y ustedes precisamente lo saben y por eso les da risa lo cual lo comprendo pero yo quiero demostrarme a mí misma que nada sino que tú quieras hacerlo ya y ya le decía yo al papá que se rió incluso hasta mi papá se rió le dije voy a esa reina se agarró a reír y luego me dijo conociéndola a usted lo va a hacer porque me queda grande y no la ropa entonces bueno pues yo les muestro mi primera clase mi primera reunión con César Prado y les estaré contando a quién voy a representar en qué ser también voy a participar y toda una última cosita yo soy muy consciente y nunca he sido tan sincera en mi vida y quería hacerlo aquí en Machu Picchu rodeada de calma que yo no sé caminar en tacones que soy una bruta para caminar en tacones que tengo muy pocos modales a veces me comporto como macho que soy muy grosera digo groserías cada segundo que soy tatuada el peor error de mi vida y que no hablo inglés pero si me tengo que cambiar todo eso para llegar a ser reina yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer chicas porque yo quiero por primera vez en mi vida hacer ejemplo para ustedes pero ejemplo que usted diga que yo nunca la veía como reina logró ser reina yo soy presidenta así que no voy a hacer reina bueno gente y mis queridas almas chismosas y luego de ver esta sorpresa que se tenía Gina Calderón bajo la manga ustedes que piensan al respecto será verdad mentira o chismas que Gina Calderón va rumbo al Miss Colombia o algún otro reinado de más bajo perfil amanecerá y veremos como les dije al inicio de este video la verdad si yo creo que como estrategia de marketing y publicidad tener a Gina Calderón participando en cualquier tipo de evento es buena publicidad para ella y para el evento y esperemos que se porte a la altura y su preparación sea óptima y nos calle la boca a muchos yo me despido de ustedes sin antes decirles que por favor no se olviden de comentar regalarme un like y si también quieren compartir este video para que llegue a muchas más personas chismosas yo se los agradecería mucho yo me despido de ustedes sin antes decirles muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión yo me despido de ustedes sin antes